El presidente López Obrador confirma gira por Colombia y Chile en septiembre. Tratará temas para enfrentar el problema del narcotráfico y la aplicación del programa para el bienestar, y dice que se debe empezar por acabar la desigualdad y la pobreza. El Papa Francisco pide que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad. El sumo pontífice pide reflexionar sobre los beneficios y brechas digitales, y exhorta a la población a replantearse la inteligencia artificial para actuar de manera responsable y ampliar la reflexión ética. Edson Álvarez viaja a Inglaterra para cerrar su contratación con Western Ham United para la temporada 2022-2023 de la Premium Glee. Artistas de efectos visuales de Marvel Studios quieren crear un sindicato para proteger sus derechos y han votado por afiliarse a la Alianza Internacional de Empleados de Escenario Teatrales, Técnicos de Imágenes en Movimiento, Artistas y Oficios Afines, pues aseguran que los efectos visuales deben convertirse en un departamento sostenible y seguro.